Bueno, la intención de la semana pasada de las clases prácticas era que tuvieran el primer contacto con lo que serían como tal los equipos, ¿cierto? Ver un drone, conocer el drone, ver la aplicación, esos aspectos importantes que hay que tener a la hora de vuelo, porque realmente volar es muy fácil. Realmente, como les digo, mucho nos preocupamos que por el tema del drone, porque de pronto se nos va a complicar, realmente lo que más difícil se hace es el desconocimiento del uso de la máquina. Muchas veces es algo tan sencillo como leerse el manual, algunos vieron que de pronto cuando uno usa las primeras veces las aplicaciones, esas aplicaciones de una vez te dan un paseo por todo lo que sería como un tutorial de la aplicación y de los aspectos importantes que hay que tener en cuenta. Entonces, digamos que cuando vayan a volar solos, el primer consejo va a ser espacios amplios, una buena cantidad de satélites, un retorno a casa adecuado para la altura de vuelo que tienen alrededor del campo de vuelo que van a usar. Entonces, para que lo tengan en cuenta, vean que no son demasiados aspectos. La altura de retorno a casa adecuada, un espacio amplio, si pueden ubicar el equipo en un punto plano, en donde no tengan demasiada maleza, demasiadas hierbas, nada que toque las hélices ni la cámara. Listo. Un punto planito. Muchas veces con eso se ayudan de un landing pad. Yo estoy intentando que aprendan un poquito a tenerle confianza a los equipos y a levantarlos pues como tal desde la mano, más que nada con equipos pequeños. De igual modo, siempre ser prudentes, tener cuidado con los vuelos que van a realizar. Entonces, digamos que la planeación, algunos se dieron cuenta, que yo ya sé que son expertos y que están ya haciendo fotogrametría, de qué es lo que pasa si no planeamos bien la misión, si en las zonas azules, algunos que llegaron el equipo tuvieron inconvenientes, algunos como tal se llevaron los equipos y por ejemplo, en algunos casos las aplicaciones, los aplicativos, esos problemas de conexión con el celular. Como les digo, muchas veces el vuelo, inclusive a veces digamos que es lo más sencillo, pero si uno no va bien preparado al campo de vuelo, uno puede tener, uno puede tener problemas. Ustedes ya saben, que esa H aparezca en el mapa, una altura de retorno a casa adecuado, el equipo en un espacio abierto, nada por encima, nada cerca a los lados, ejercicios básicos prácticos, ejercicios de movimientos, en donde no vamos a mover el drone rápido, todo lento cuando estamos cerca al suelo. Ya después de que ustedes tengan la altura de los árboles, ya si pueden de pronto acelerarse. De resto, como pilotos, la intención siempre va a ser que se muevan lento, suavecito, listo, entre más lento mejor. Ya sabemos que esa H nos aparece regularmente, después de 7, 8 satélites en la aplicación, y ahí vamos a tener ya nuestro punto de retorno a casa. Ya vimos que cómo opera el botoncito de retorno a casa, lo mantenemos sostenido hasta que empieza a pitar y el equipo regresa al boleto. Vimos un poquito también por ahí muy, muy básico, y yo sé que no todos, el tema de dónde se configuran las fotos, dos, poner esas fotos en cuatro tercios para poder tener todo el tamaño del sensor. Entonces, ahí le van cogiendo, digamos, la práctica, el tiro a poquito, que es entendible que no lo vayamos a hacer todo completo de momento. ¿Cierto? Son demasiados datos en en donde tenemos mucha información importante, pero se dieron cuenta de que volar realmente no es muy complicado. Entonces, mucho cuidado con los vuelos, cuando tengan los equipos. Para los que ya tienen equipos, como les decía, de pronto la gran mayoría se dieron cuenta. Yo creo que casi durante toda la clase tuvimos equipos de otros compañeros. Muchas gracias por llevarlos. Eso también, pues, como nos aportó a que todos tuviéramos contacto con esos diversos equipos y que diéramos que el funcionamiento y el manejo básicamente es el mismo. Principalmente para los que ya tienen equipo, como tal, algunos muy bien, otros ya saben que tienen cositas para mejorar. No es coger la máquina y sacarla de un abuelo, sino que tenemos que tener un control sobre la máquina y aprender ciertas cositas de manejo. Que, por ejemplo, hay unos compañeros que ya hacen mucha fotogrametría y algunos ejercicios que de pronto no conocían. No es necesario, como les digo, que lo conozcan y lo hagan todo completo. Una cosa tan sencilla como que ustedes, cuando vayan a aterrizar el equipo, la cámara siempre hacia adelante y la batería mirándolos a ustedes, para que la orientación sea la natural a la hora del aterrizaje. Con eso ya tienen la salvedad de que todo va a funcionar muy bien y van a estar muy cómodos en el vuelo. Entre menos no se compliquen mucho mejor. Igual, a los que les gusta el pilotaje y todo, ya vieron un montón de ejercicios, unas cositas que hacer, cositas que pueden ir practicando con el tiempo. Esa facilidad de uso del equipo, la calidad de las cámaras de los equipos que estamos usando, inclusive los compañeros que llevaron Mike Mini 2, se dan cuenta que hay una diferencia grande con respecto a esos otros droncitos que llevaron los otros compañeros, por ejemplo, que no estamos desmeritando que sean pues drones de tipo juguete o que sean más básicos, en donde la transmisión de video es diferente, sino que donde pronto se conoce y les digo que muchas veces se hace una inversión con la intención de uno poder ir mejorando el equipo de a poquito y de arrancar con una máquina que me permita hacer una amplia gama de utilidades sin necesidad de hacer una inversión muy grande. Buenas tardes. Buenas tardes, Juanes. En lo que respecta pues como tal el manejo, a todos les fue muy muy bien, digamos que en el tema de los círculos y de los ejercicios que es un movimiento con doble palanca, ya saben si lo van a hacer solo, ustedes arrancan, si se desorientan, si se les olvidó, recuerden que es la palanca derecha sostenida hacia adelante y con la izquierda, ustedes ya pueden simplemente rotar izquierda o derecha, intentando no cambiar la altura y de esa manera hacen los círculos. una manera, por ejemplo, de bajar rápido desde el aire es, ustedes están a 70, 80, 100 metros, ustedes pueden ir hacia adelante, a fondo, mientras van bajando a fondo, pero haciendo un círculo, por ejemplo, que se llama un descenso en espiral, o también lo pueden hacer en diagonal, tal cual de pronto como uno sube de pronto en diagonal, también puede bajar el drone en diagonal para bajar más rápido y que el drone sea más estable, cuando ustedes bajan el drone, digamos suben el drone a 100 metros y bajan solamente con la palanca izquierda, van a ver que el drone tambalea mucho en el aire, afortunadamente ya los equipos tienen pues como un anti-roll, que antes se daban una vuelta cuando bajamos así, pero ya digamos que tiene muy buen control, pero digamos que uno lo hace para que el equipo descienda más rápido, de esa manera como que se hace como un surfeo y baja uno más más rápido que solamente con la izquierda hacia abajo. De pilotaje vimos que es muy fácil arrancar con los equipos, no es nada complicado, con unas guías básicas uno puede arrancar, empezar a volar, el problema es cuando se empiecen a ir a ir lejos, recuerden que cuando se van lejos, muchos simulamos, yo sé que no todos, ver esa flechita roja en el mapa y hacer que el drone vuelva, cierto, hacer que ese drone regrese, entonces cuando se vayan a ir lejos de a poquito, digamos que eso es algo que realmente creo que voy a revisar por aquí fechas, ustedes van a estar hasta el 10, me parece que empiezan el 18 de septiembre ustedes empiezan a volar mucho, ahora si van a hacer todo el plan de vuelo ustedes completo, si más no me equivoco, desde el 18 de septiembre en adelante, ustedes van a volar, van a hacer toda la preparación del equipo completa y van a hacer todo el equipo completo, en donde ustedes deben revisar batería, el plan de vuelo, qué tipo de ruta van a hacer, muchas veces que no todos se van a orientar tanto por el tema de la fotogrametría, tengo algunos compañeros con el igual, para fotogrametría nos importa también el tema de hacer unas buenas fotos, entonces también es importante que durante esa etapa de manejo, se aprenda a hacer unas buenas foticos, es muy importante, vamos a mover, subir la cámara, nos todo va a ser vuelo fotogramétrico, va a haber una partecita pues como de llevar el drone, volverlo a traer todo eso dentro del espacio pues como tal de la universidad, tratando de no superar mucho esos límites, ya vimos que por ejemplo al lado de la U hay unas torres de energía, hay ciertas alturas que uno puede jugar y sin necesidad llevar el equipo muy lejos, se pueden hacer diversas operaciones en la universidad por ejemplo, podemos volar un drone con tranquilidad, vieron lo estable que es, lo fácil de manejar que es, los sistemas de seguridad que tienen, pues digamos que por ese lado estamos algo tranquilos, entonces no sé quién tenga alguna duda, algún aporte ahora para hacer, antes de que iniciemos como tal la clase el día de hoy. No, profe, que muchas gracias, que aprendimos mucho allá en campo, la verdad, son cosas que tenemos y que aprendemos y hay que aprovecharlas. No, igual pues también todos estuvieron muy aplicados, todos estuvieron muy bien como tal con las simulaciones para los que tuvieron pues la primera experiencia y eso es pues como una fortuna que todos estuvieran aplicados con ese tema porque muy bien orientados, ya saben que pasa cuando uno gira el drone 180 grados la cámara mirando uno, que los controles invierten, que ahí es donde muchos dañamos los drones pero ya va entendiendo esa idea de lo que está pasando ahí, entonces vamos a darle inicio a la clase de hoy, vamos a descargar una aplicación, vamos a descargar la aplicación que se llama DroneSim AF, entonces esta aplicación van a ver que está interesante, interesante, ya les voy. Profe, la descargamos en el computador o en el celular? En el celu, son aplicaciones para, igual todavía pues como tal, yo les envío unos links, listo, ahí está. Si algo, ahorita en el espaciocito del, de las 7 que hagamos descanso, ya de pronto ahí si hacemos, les voy a explicar un poquito de como se usa y ya ahorita nos ponemos en eso de pronto los que están conectados desde el celu. Entonces aquí tenemos la aplicación, DroneSim AR, es una aplicación súper buena, lo más segura, lo más seguro se vaya a poner de pago más adelante, por fortuna para, digamos que en este momento se está libre. Entonces, simplemente aquí está el link, se los voy a mandar por el chat. Recuerden también entrar a Polivirtual para tomar la asistencia, alguno ha tenido algún otro problema con el, con las evaluaciones, me van contando cómo les va yendo, para tener en cuenta todas las recomendaciones y esas problemitas que están teniendo por ahí. Entonces, bueno, descargamos la aplicación, ok, aún así pues les voy a ir explicando. Yo creo que todos tenemos conocimiento ya de cómo descargar una aplicación e instalarla en la Play Store. Para los que tienen ayes, me va a tocar lo mismo que con la otra. Si pueden, por favor, pedir la ayuda de alguien que tenga el sistema operativo Android para realizar las prácticas, se los agradezco mucho. Entonces, acá tenemos como tal la aplicación, ¿cierto? Entonces, lo primero que siempre vamos a hacer, como tal, pues ahí tenemos las actividades, ¿cierto? Aquí tenemos Start, Instrucciones, Acerca y Saler. En Instrucciones, vamos a tener Vuela Seguro, el Entrenamiento de Vuelo y Vuelo Libre. Listo. Les recomiendo apagar el audio. Casi siempre, pues no sé, esa musiquita o las cositas que tienen de audio, estas aplicaciones que son de cierta manera libres, es como más bien como molesto. Entonces, ya aquí vemos que es compatible, por ejemplo, con los controles V, pues ustedes pueden conectar mediante el Bluetooth del control teléfono al celular, ¿cierto? Y aquí nos está diciendo, alguien que me confirma en qué modo está configurado de vuelo este dron. Roger, ¿el estándar? Exacto. Ese estándar, recordemos que se llama modo, ¿cierto? Pues para nosotros, porque hay estándar en diferentes países, o nos puede llegar configurado algún control, alguna vez un equipo en modo 1. Me ha tocado, por ejemplo, que cuando, digamos que hubo un compañero, tuve un alumno que aprendió a volar drones en un simulador en Xbox, algo así, como en juegos de estos de los shooters, de estos de disparos, y, digamos que él configuró el dron como se movía en el Xbox. Entonces, siempre como que revisen eso cuando reciban un equipo listo. Por ahí vieron algunos también que uno entra al menú en la aplicación, y muy fácil, en el prevuelo siempre dice el modo en el que está configurado el equipo, que es modo 2 siempre listo. Que es en este modo que el compañero precisamente es nuestro estándar en América. En América y en, digamos que todo Occidente. Y en Asia tienen el configurado siempre modo 1. Los asiáticos siempre vuelan en modo 1, que todos, ahí digamos que se van a intercambiar algunos controles. Entonces aquí nos están diciendo varias cositas. Nos dicen que aquí podemos activar la cámara virtual del dron. Acá a la derecha, arriba a la derecha la camarita. Dice mantenerla, hay un botoncito para mantener vista a la línea, pues mantener línea de vista con el dron. Entonces, conforme se va volviendo rojo, es que se nos va yendo lejos el dron. Aquí tenemos un landing pad. Ese landing pad es donde vamos a situar como tal el dron. Por acá vemos el radar, que es el que nos ubica hacia donde está orientado el dron. Y el puntico central, por lo general siempre vamos a hacer nosotros, ¿cierto? Tenemos la H, que ya sabemos que es la H de height, que es la altura. El botoncito de take off, que es el botón de despegue, listo. Vean, take off and landing button. El home, el return to home, ya vimos que por ejemplo en el mini 3 decía RPO en la aplicación de JIFLY en español, porque ya dice retorno al punto de origen, como lo cambiaron de inglés a español. Digamos que la abreviatura es diferente. Pero recordemos que siempre debemos estar pendientes, revisar nuestros manuales y comparar. Todo lo que estamos viendo con las aplicaciones ahorita, todo es igual, equiparable de una aplicación a la otra. Y se van a dar cuenta que en aplicaciones muy costosas es lo mismo. Entonces, de resto, ¿cómo venimos? Con la izquierda, arriba, abajo, girar izquierda, girar derecha. Con la derecha, ya cuando mantenemos una altura, ya vieron que el dron se mantiene a la altura constante. Y vamos adelante, atrás, izquierda y derecha. Adelante, atrás, izquierda y derecha, ¿con respecto a qué? Con respecto al dron. Nunca con respecto a donde estamos parados nosotros. Entonces, cuando entramos aquí en estar, vemos que hay el flight safety, flight training y free flight. ¿Listo? Entonces, ya vamos a ver qué hay ahí. Entonces, en el safety, entramos. Entonces, ahí nos van a enseñar cositas básicas, reglas de vuelo, ¿cierto? ¿Cuál es la altitud máxima permitida? ¿Cierto? Que recordemos que no es altitud, sino altura. Por ejemplo, la altitud es la que siempre vamos a hablar con respecto al nivel del mar. Y la altura es respecto a la que despegamos. Entonces, ojo con eso. Ahí vamos, recordemos que son términos diferentes. Entonces, la altura con respecto a la que yo despego, o la que el dron va a estar con respecto a la tierra, que tengo permitida, 120 metros, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, cuando estamos aprendiendo, no sé si algunos vieron que habían unas limitaciones que se podrían poner en lo que sería el dron, que sería, que dice el vuelo para principiantes, que todo lo bloquea, como que el dron no se vaya a ir a más de 30 metros de distancia. Pero como ustedes están volando con instrucción, y nosotros llevamos, digamos que toda una temática de curso y aprendiendo un montón de cosas, digamos que ustedes ya lo ideal es que no vuelen con esas restricciones porque se van a limitar con todo lo que estamos aprendiendo. Entonces, siempre línea de vista visual, no volar sitios en espacios aéreos restringidos, gubernamentales, bomberos, en donde digamos que estamos operando y podamos más bien como estorbar. Y muchas veces de pronto, no sé, hay un incendio y nosotros queremos ir a ir. Muchachos, si nosotros hacemos eso y no estamos autorizados, no están enterados de nosotros, vamos más bien a crear una distracción. Entonces, si van a ayudar, por ejemplo, siempre es notificado. Ustedes no dicen que van a ir a ayudar si no se notifican primero. Mucho cuidado con ese tipo de cosas. Entonces, ya saben, no volar en aglomeraciones, no invadir el espacio privado de las personas, esos chicos que van y se acercan a los edificios, que se pegan mucho a las ventanas, por curiosidad, que se podía hacer, que, ah, yo quiero ir a ver que me hidrobombea cerquita una ventana de tal edificio. Pero si no estoy autorizado, si no es algo que me concierne, lo ideal es que no lo hagan listo. Muy precavidos siempre con esto. Entonces, cuidado, cuidado, por seguro siempre con sus drones. Ya saben, esas zonas de aproximación. En aeropuertos va a ser muy difícil de que puedan volar a menos de que tengan un montón de permisos. ¿Quién quita que alguno de los chicos que tenemos aquí algún día les toque? ¿Quién sabe por qué? Por ejemplo, hace, creo que hace dos años estuvimos cotizando por ahí con una empresa la fotogrametría para varios aeropuertos en el país. Por ahí estuvieron algunos pilotos realizando eso, con un montón de permisos, obviamente, y casi que durante la operación del dron siempre estuvo cerrado el aeropuerto. Entonces, ¿quién quita? Pero ya saben, nada de operación, de drones, en donde no estén enterados de nosotros cerca al aeropuerto, menos en zonas rojas, y las conos de aproximación. Mucho cuidado con los conos de aproximación. A ver, una cosa que nos pasó, por ejemplo, solamente nos pasó una vez, que fue que nos tocó despegar el dron sin que nos saliera a la zona azul. Entonces, cuando uno sale en zona azul y no tiene todavía el permiso de vuelo, ustedes salen, el dron les deja volar y de una les dice que tienen que aterrizar rápido, les va a bajar súper rápido el dron y se pueden llegar a accidentar por ese motivo. Entonces, ahí está la de los bomberos, nunca volar bajo la influencia de alcohol y drogas. Me ha tocado, creo que en Skymotion recibí varios equipos de gente que se pone a volar el dron borracho. Entonces, cuidado con eso y tenga que yo tengo el droncito, que qué bueno, está caro, que estamos disfrutando. No le recomiendo. Siempre, siempre cuidado con eso, como que, digamos que mucha gente lo ha hecho. Aquí uno dice, no, pues eso es obvio, pero digamos que se ve mucho por ahí y digamos que a la gran mayoría le va a un. Ya saben, se ven un helicóptero que es por lo general lo que vuela más bajo, entonces, de una, bajen el dron, llévenlo en hacia ustedes, o si ese aparato que está en el aire se está acercando hacia ustedes, por lo menos intenten ir hacia el lado contrario que él va. Bueno, y el otro, y me gusta, me gusta el consejo porque volar es divertido. Volar es, la verdad, a mí me apasiona mucho mi trabajo. O sea, lo que yo hago me gusta mucho. Pero como les digo, muchas veces uno sale y si uno no se preocupa por mantener todo seguro, va a cometer una imprudencia y ahí es donde uno va a sufrir. O también, digamos que hay personas que no les gusta mucho ese tema de los drones y me ha tocado en casos que, por ejemplo, listo, hay una persona que le molesta aquí de motivo, cambio mi sitio de vuelo, me muevo, pero siempre que ustedes vuelen pronto, ¿no? Porque, no sé, hasta antes de la regulación y de todo, digamos que cuando volamos en regulación, uno muchas veces la policía o los bomberos, creo que nunca, nunca me ha tocado alguno que se llegue a preguntarme si yo estoy haciendo algo mal o alguna cosa, digamos que uno siempre está en un punto fijo, ellos de pronto, todo el mundo cuando se te acerca ve la pantalla como que imágenes estás haciendo y de inmediato identifican qué labor estás haciendo con el equipo y más que como que infortunarte, siempre te van como a preguntar que a qué distancia vuela, que cuánto dura en el aire, que por qué vuela tan poquito, que ya sé, digamos que para otros, antes 10 minutos era mucho, ya ahorita uno vuela casi media hora en el aire, eso ya me parece a mí eterno volar media hora con ese mini 3, digamos que de a poquito le van cogiendo confianza al equipo, van sabiendo dónde sacarlo, siempre pregunten idealmente si les dicen que bajen el equipo, pues inmediatamente lo bajan, siempre prudentes, aunque ustedes tengan la razón, ustedes a veces saben cómo es la cosa y lo real es que por lo menos vuelen tranquilos. Ahí también hay una un linchito donde los va a enviar a las leyes que hay en cada país, siempre, si van a viajar informense, pregunten en los foros, en Facebook, qué pasa, cuando me leen el mayor problema ahorita que hay es España que está muy restringido y digamos que ustedes pueden llegar y sacar su droncito y desbloquear la zona, pero inclusive así pueden llegar a tener problemas. Ustedes siempre pregunten muy bien en España hay países creo que en Arabia creo que hubo un detenido, no sé si vieron la noticia el año pasado, que hubo en Dubái un detenido, un colombiano detenido por sacar el dron y volarlo. el desconocimiento ya saben que aún así ustedes aunque no conozcan las reglas no van a dejar de ser culpables por lo que estén haciendo y digamos que hay países para los que usar este tipo de aparatos es ilegal, entonces tengan cuidado, pregunten, infórmense antes de salir a vuelo, hay otros que son muy tranquilos, aquí creo que el principal problema es volarlos en parques naturales, entonces digamos que no para todos los paseos les va a servir llevar el dron, primero pregunten, me ha tocado por ahí yo he sacado el dron y no lo he podido volar en algunas partes cuando uno se va como de paseo y en otras también pues me han comentado algunos compañeros en los que han tenido como ese infortunio de no poder volar el equipo aunque lo tengan ahí, ah ya me acordé, en México, en esos hoteles, en esos tours que hay en México, en esas playas que se me da la palabra de como se llama, creo que es careta, algo así, en esos hoteles que digamos que es muy bonito en los cenotes y todo eso, uno tiene que haber pedido un permiso desde hace mucho antes, entonces digamos que si ustedes llevan un año planeando el paseíto y se quieren llevar sus mineros o su dron pequeñito que aunque tenga menos de 250 gramos no los van a dejar volar si no pedieron permiso antes y que muchas veces puede ser simplemente algo jurídico para enviar una carta y que diga que tú tienes permitido, entonces digamos que si ustedes informan antes y ya saben que están planeando eso desde mucho antes y van a llevar su equipito pues puede que lo hubiesen podido volar pero tenían que estar enterados de las regulaciones antes del ciclo. pero también es importante saber estar como en grupos y todo ese cuento porque así se evita uno también dolores de cabeza porque a veces los aeropuertos tienen unas reglas todas hueonas ¿me escuchas? sí, sí a veces los aeropuertos también joden como por pendejadas le viene a uno la cara y empiezan como entonces a veces es bueno uno como tener como estar asesorado en todas esas pendejadas que ellos a veces ponen bueno sí buen puntico y ahí yo les aporto algo por ejemplo ya saben que si ustedes van a sacar el equipo lo ideal es que de pronto conserven la factura o que tengan un registro notaria donde ustedes se hacen cargo donde ustedes pues demuestran que son propietarios del equipo y le preguntan que desde cuándo no me acuerdo cómo se llama el papel vengan yo la anoto para luego pero eso es para todos los países o solo para Colombia digamos que por ejemplo a Jatum le pasó él ya había ido a Argentina antes cierto y en esta ocasión volvió hace poquito creo que hace como dos meses y creo que estuvo como ocho horas ahí en el aeropuerto detenido para demostrando pues que el don era de él y todo el cuento como muchas veces se lo envían como muestra simplemente donde hoy le hubiese sacado el papel de notaría desde acá desde Colombia donde él se hacía pues como tal cargo de esos equipos y demostraba pues su propiedad entonces digamos que de esa manera hubiese estado más tranquila a la hora de salir aunque como dice el compañero pues a veces no sé como que se la montan aún no puede ser a mí nunca me ha tocado la verdad lo más cercano es como llevábamos baterías de Matrix 300 que esas baterías tocan llevarlas de mano son baterías muy grandes y casi que nos pasamos del batiaje máximo que uno puede llevar en baterías lipo en cabina entonces digamos que yo creo que acá en el grupo más adelante quién sabe de pronto con qué equipos llegan a tener contacto pero digamos que de Matrix 300 casi siempre la operación de las baterías se envía por tierra o por mar en caso de salir del país que eso no envía las baterías casi que antes de salir a misión no sé vamos para Panamá para Panamá no podemos llevar todas las baterías que vamos a usar con el Matrix 300 o se envían en varios vuelos o se envían por tierra todas o por mar mejor dicho Alejo y cómo aplicaría para bueno eso sería para DJI cuando es por ejemplo un FPV o un equipo por ejemplo de cine como vimos la otra vez que se mantenía un severendo dicho pues lo de notaría apenas sería ok pues sí aunque por lo general con eso casi no digamos que uno anda con un equipo audiovisual que llevan un cámara y un montón de cosas y eso también se registra muchas mucha parte va en bodega y en ese caso si no hay como como registro muchas veces digamos que en el desconocimiento también está lo otro que como es como tecnología que no todo el mundo conoce muchas veces ni preguntan ustedes saben que ellos se apalancan muchas veces de hasta lleva un drone muy costoso y es un drone que está valorado en tanto en el país entonces ahí tú llevas un FPV y tú puedes decir que ese drone vale 100 dólares o 200 en la gran mayoría de países cuando las importaciones son de menos a 200 dólares no te van a molestar para nada digamos que no lo sabía o sea joden es por el valor del equipo o que si muchas veces es por eso precisamente por eso no por lo que uno vaya a hacer o no o que sea ilegal pero hay que preguntarlo pero casi siempre es porque pronto lo vaya lo estés como llevando como para venderlo o algo así o para hacer negocio que es lo que no sé si les ha tocado como la gente que trae de Estados Unidos muchas cosas y lo que hace es bajarla de las cajas entonces cuando es tecnología dependen de la cantidad pero como les digo a mí no me ha tocado aquí o sea dentro del país no me ha tocado sino ese tema de las baterías de Matrix 300 y digamos que que se aclaró todo y nos dejaron volar pues volar con las baterías del Matrix normal digamos que esas baterías tienen también la la ventaja de que son inteligentes ¿alguien más quiere aportar algo? bueno sigamos ahí con la explicación entonces en este quiz vamos a hacer como tal las algunas pues los conocimientos que nos explicaron antes nos van a hacer un quiz entonces por ejemplo tiene también está aquí donde nos dice como qué cositas debemos revisar ahí en el equipo para nosotros antes de salir a vuelo y nos explica las partecitas que componen el dron las hélices la cámara el tren de aterrizaje los protectores de hélices pues en flight training tienen tienen el tutorial horizontal flight vertical flight hovering landing y escenarios con vientos entonces digamos que de a poquito ya a ustedes esto se les va a hacer súper fácil pues como tal está fácil y aquí viene el interesante les voy a explicar cómo usar la aplicación esta aplicación usa la realidad aumentada entonces ustedes escanean como tal la zona cuando ustedes abren como tal el vuelo les va a abrir la cámara del celular entonces la cámara la van a mover hacia los lados hacia arriba y hacia abajo en donde ustedes van a poner el landing pad o el la H digamos van a crear una H virtual en donde va a aparecer el dron y el punto despegue y aterrizaje o el home point entonces ahí les está diciendo muevelo hacia los lados para escanear la zona él escanea automáticamente ya después de que ustedes escanean les va a aparecer una H esa H ya se ve que es capaz como de seguir el suelo apenas digamos que ustedes ubiquen es el punto en donde quieren despegar presionan una vez la pantalla para situar la H en donde van a despegar entonces ahí nos ubica hola el mío se queda ahí en el celular o sea como en la cámara y de ahí no pasa entonces como le tienes que moverla ya la he movido para todos los lados y no escanea no aparece nunca la H no se queda ahí o sea se queda ahí moviéndose a celulados entonces cuando la muevas hacia los lados trata de presionar en la pantalla a ver si de pronto no tampoco entonces igual trata de estás en un espacio muy cerrado sí a veces a veces yo sí yo tuve problemas en espacios cerrados inclusive me tocó hacer este tutorial allá en la universidad porque no me dejo en los espacios cerrados trabajar bien ah pero puedo intentarlo y le digo entonces bueno ahí tenemos y nos ubica el dron y nos ubica a nosotros en el radar ustedes ya saben ya ustedes su home que ya ubicaron el home que es esa H en donde está el dron aquí tienen el take off que es el despegue el botón despegue y el botón de aterrizaje entonces entonces miren que tiene el bloqueo como los dejo acá ahí abajo el centro o abajo y hacia afuera y en los motores van a armar entonces ahí me dice mueve el stick de la izquierda y me muestra la flechita para yo ascender entonces aquí en los tutoriales sigan delen hasta hacia arriba hasta que la flechita desaparece entonces vean que la aplicación hasta nos proyecta una sombra en el suelo o sea yo no tenía ningún o sea como tal eso es la aplicación solita y ya que hasta proyecta una sombra en el suelo y todo entonces digamos si aquí vamos a que vamos a hacer los ejercicios vamos a ir adelante atrás izquierda derecha vamos a intentar hacer cuadrados como los cuadrados adelante izquierda atrás derecha hacen figuras encuadrado hacia adelante encuadrado hacia la izquierda encuadrado hacia la derecha y así sucesivamente que ustedes aprendan a hacer esas figuritas de a poquito y tengan mucha más práctica con los equipos y dan que por ejemplo con esa aplicación de realidad aumentada ustedes van a tener por ejemplo una herramienta mucho mejor que la que tenían con la aplicación anterior adelante ahí voy a seguir con el tutorial hay que darle hacia arriba hacia arriba hacia arriba ahí por ejemplo en la aplicación creo que había que darle hacia arriba al fondo para que eso hacia arriba hacia el fondo hacia abajo al fondo hacia la derecha hacia el fondo hacia la izquierda hacia el fondo digamos que de cierta manera en simulador nos sirve aprenderlo simplemente para conocer los límites hacia donde a veces no llegar ustedes se dieron cuenta que no es necesario usar los fondos pero si es bueno reconocer lo hace esquinas del control pero yo recomiendo nunca con el dron encendido sino con el dron apagado recordemos que esto es un simulador y la intención es que digamos que nos está simplemente mostrando los controles recordemos que entre más suavecito movamos el dron mucho mejor entonces ahí nos va explicando todo y a poquito por ejemplo ahí leí el botón de home y él automáticamente va a regresar a la H ahí me dice que presiona en el botón de land y él automáticamente atarriza entonces ahí tenemos esta aplicación tenemos una herramienta más ahí para trabajar vamos a ver entonces algunos ejercicios con la aplicación permítanme yo les comparto el audio y aparte de que ustedes hagan los tutoriales digamos que por ejemplo ahí él está diciendo que cuando mueva la cámara trate de no hacerlo en superficies reflectivas en una superficie en blanca donde no hay de pronto donde objetos donde la imagen virtual el escaneo pues como virtual del área donde todo es muy parejo no va a haber un escaneo correcto entonces aparte ya la H la vamos a ubicar en Freefly la ubicamos armamos motores motores que vamos a subir que necesito yo adelante izquierda atrás derecha y de esa manera como un cuadrado hacia el cuadrado y luego van a girar el dron y en diferentes posiciones van a intentar van a intentar mover el dron por ejemplo al revés o se ve la izquierda o se ve la derecha y hacer los giros con ser de un cuadrado pero ustedes por ejemplo en esta ocasión siempre se muevan a la derecha ya que yo roto el dron de tal manera de que la cámara está viendo hacia otro lado pero siempre se mueve me muevo con el stick derecho a la derecha un tipsito es siempre roto izquierda 90 grados y con el otro con el stick derecho siempre me muevo en el mismo sentido listo también van a intentar hacer círculos hacia adelante ya sabemos que los círculos es constante hacia adelante con la derecha y con la izquierda muy suavecito ya yo puedo decir con la velocidad con la que voy a hacer el giro o muy lento o muy rápido digamos que en este caso el mando izquierdo yo lo puedo mover más rápido o más lento mientras que el derecho debe estar constantemente bloqueado hacia adelante para mantener la velocidad y con la otra palanca está muy lentamente hacia la izquierda ahí se pasó por ejemplo se me iba a perder de vista el dron paro el ejercicio suelto y reoriento y vuelvo y paro el dron y van a poder usar la aplicación y la van a ir desentendiendo de acopilación se blanquea y me tocó darle más palanca izquierda para poder hacer el circuito un cepadito que viene el espacio que se ponga ahí ya se me puso el mantener línea vista de vuelo en rojo ya por allá va nuestro dron ya está de 30 metros de distancia y si le dan home aquí nos está diciendo la altura aquí nos está diciendo la distancia la posición del dron con respecto en donde yo estoy entonces ahí van viendo todas esas opciones lo ideal sería que ustedes clican en el botón de acá de la camarita pues van a ver la vista como tal de la cámara si el dron regresara en caso de que se les pierda recuerden esto para efectos prácticos estamos en este interior pero con el dron siempre en exteriores ahí viene regresando nuestro dron ahí viene con el home point automático y ahí podemos cancelar y retornar con nuestra algo que es un consejito por ejemplo algunos notaron de pronto uno cancela ya tiene el dron una vista de vuelo ya está orientado y continúa haciendo uno su ejercicio tranquilo de pronto estamos llevando el dron lejos aprendiendo reorientándonos ubicándonos con él pero ya sabemos que nuestro retorno a casa funciona funciona bien desde que la H quede guardada entonces digamos que también son truquitos espacios abiertos se desorientan usan el botón de home eso no hay ningún problema yo las primeras veces que usé equipos de JDI usaba el recurso siempre y cuando fuera campo abierto en donde de pronto me sucedió una vez que estaba haciendo como estaba lloviendo entonces de pronto le di retorno a casa que él viniera automáticamente y se regresara pues como de la manera más pronta posible mientras que de pronto ya también me ponía cubierto porque donde yo estaba estaba lloviendo donde estaba el dron no pero si tenía que bajar el dron pronto porque ya el agua iba también a llegarle al dron hay muchas situaciones que nos pueden llegar a ocurrir la intención es conocer digamos que todos los aspectos todas las ayudas que tienen los equipos que nos pueden servir ojo en la aplicación o en la vía real ahí sí siempre la cámara apuntando hacia adelante la batería hacia ustedes y ustedes medien izquierda derecha adelante atrás sea tal cual como se llama el dron nada todavía aterrizarlo al revés por ahí 20 30 vuelos que la batería nos vea así que la cámara esté yendo hacia adelante vamos a aterrizarlo mantenemos abajo hasta que se apaguen los motores y listo vamos a seguir haciendo la práctica esta aplicación es muy interesante y ojalá que le saquen el buen provecho ¿qué necesito yo? bueno entonces principalmente esos son como los ejercicios básicos que necesitamos hacer ya digamos que vamos descargando la aplicación me van comentando cómo les va me dicen quiénes tienen problema quiénes no la intención es que me manden y que hagan hagan videitos de 30 segundos van a ver en polivirtual el día de mañana les activo pues como tal las actividades pero la intención es que antes de activarle las actividades que de pronto me empiecen a enviar videos es asegurarme que la gran mayoría de los compañeros puedan descargar la aplicación para los que no han podido pronto hacerlas por X o X motivo no les funcionó los celulares con las que los probamos yo creo que a la final a la semana final vamos a hacer como una nivelación con respecto pues a ese tema de pronto simplemente que vayan a la U o que me muestran que ya están volando que tengan pues como manera de mostrarme que están con la con el conocimiento para manejar los equipos y obviamente pues para los que ya asistieron también digamos que también tienen esa ventaja los que fueron las clases prácticas de que les algunas digamos que se va a hacer válido esa asistencia para ese tipo de simulación en caso de que no lo hubiesen podido hacer entonces como para que no se estresen si de pronto no les funciona perfectamente ahí hay una la herramienta me pareció súper interesante no sé qué opinan ustedes me pareció como que o sea ya una realidad aumentada y en un software gratuito en donde en android funciona muy bien y digamos que en un celular mi celular tiene como cinco añitos ya y y funciona súper bien todo o sea de igual modo me han comentado alguno tiene alguna duda hasta el momento los videos se los enviamos por donde o qué por correo o en donde vamos vamos a abrir un tema para los foros para que lo suban en el polivirtual de igual modo los pantallazos de la aplicación de drone simulator nada no estoy listo por donde igual modo yo pues no sé es que la la gran mayoría con lo que me he demostrado en las clases prácticas pues se ha demostrado mucho interés a ver como que yo aprovecho y de pronto aquí en este medio tiempito les vuelvo a recordar les fue todo muy bien les fue excelente como les digo lo más difícil para mí es enseñarle a los que ya tienen drones porque ya tienen muchos vicios digamos que cogidos se confían en exceso el exceso de confianza siempre al manejar el equipo es el que nos va a hacer accidentar el drone algunos aprendieron digamos que a la fuerza saben despegar el drone y medio aterrizarlo pero los ejercicios por ejemplo que vimos yo sé que algunos no tenían ni idea de que eso había que hacerlo digamos que eso es algo para los que de pronto pensaban que el curso no tenía como ninguna ningún valor ninguna ninguna propiedad que les fuera digamos que puede ser válido o no para muchos casos de trabajo pero digamos que por lo menos como experiencia sí para ustedes demostrar que son unos pilotos aptos digamos que eso es algo que uno de esos servicios básicos que vimos se ven y se hacen para hacer la parte de pilotaje práctico para la licencia de piloto de drone recordemos que no es licencia sino es como tal un certificado eso tampoco es un carnet eso simplemente es un certificado que valida que ustedes hicieron el curso de pilotos de drone y que recordemos que nosotros estamos viendo como el lado hacia la fotogrametría pero estamos viendo como es un curso básico estamos viendo todo el el espectro como tal de lo que serían los drones todo lo que podemos hacer con ellos que vemos que si vamos a aprender a hacer fotogrametría vamos a aprender a hacer muchas más cosas y se pueden aplicar en otras cosas el tema de fotogrametría a todos les fue muy bien en el pilotaje me gustó mucho que se notaba el interés que han estado practicando que simularon por ahí una compañera me mostró que se actualizó la aplicación Alejandro que pena que pena que pena interrumpirlo entonces el video que vemos montar es me puede repetir y me al favor claro si la aplicación es la de el video que se debe montar desde esta última aplicación drone sim AR si si la que acabamos de ver con 30 segunditos donde vamos a grabar la pantalla del celular durante 30 segunditos donde vamos a hacer un cuadrado un círculo y vamos pues como a demostrar ese pilotaje a ver como como está cada uno aunque sea en el simulador para hacer los ejercicios listo listo de una muchas gracias de igual modo dime que pena eso se lo vamos a mandar al whatsapp porque no hay veces no sabes subir eso a la plataforma mi viejo entonces se le puede mandar eso al whatsapp es abrirla abrirla lo que nos mandaste es para bajar yo ya lo bajé y y hacer pues los ejercicios y mandáselos así es igual los ejercicios o sea yo es por adelantarles y explicarles porque ustedes saben que polivirtual la intención es que el trabajo sea propio pero siempre me gusta como explicarles como que eso se verse igual como dice como la de Edu como para que de pronto vayan adelantando y a poquito me vayan enviando esos 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 pantallazos por ejemplo hasta la semana pasada yo sé que no todos pueden estar presentes siempre habían algunos compañeros que que ni siquiera tenían conocimiento de la aplicación entonces digamos que por eso se vuelve como tan repetitivo que ustedes me escuchen dos o tres tres clases hablando de la misma aplicación pero digamos que aún así uno intenta hacer como para que la mayoría lo pueda lograr esa aplicación es nueva ¿cierto? esa no es la otra la que habíamos hecho antes si esta es nueva la otra de la otra simplemente era los pantallazos de los tres niveles cuando lo finalizara porque en esa si había pues como una evidencia de finalización de los niveles en esta si como tal básicamente quiero ver como están haciendo los cuadrados como se comportan con la velocidad del manejo del equipo y como hacen también figuritas con el drone círculos como se comporta todo ese tema con el pilotaje gracias Dios se pague listo Alex profe una pregunta dime dime sino que yo al descargar la aplicación me parece que no es compatible con la versión no se puede descargar otra aplicación en este caso como les digo entonces ahí es donde les digo que algunos vamos a tener que nivelar o si asistieron a la clase práctica pues vamos viendo y si solamente puede ser virtual también digamos que en la última semana vemos a ver que aplicación es muy muy compatible en donde podamos demostrar ese pilotaje pero no como les digo es para los que puedan yo sé que todos no van a poder descargar la aplicación de pronto la probamos no sé en el celular del sobrinito en el de la tía en el de la mamá a ver si de pronto no funciona y usamos el aplicativo para que vean y conozcan al menos la herramienta que es interesante eso profe gracias listo marco profe la compañera se actualizó dime juan iba que en la compañera se actualizó la compañera que perdón me estaba contando que una compañera se actualizó en que profe una de las compañeras que va a la práctica se actualizó ah sí sí ahí iba qué pena gracias por recordarme la compañera en la aplicación pasada en la de Udrone Simulator la que descargamos la semana pasada ya apareció un nivel para apagar incendios entonces se actualizó si quieren la actualizan y revisan y ya en vez de ustedes hacer disparitos están en el exterior y ahora ya disparan es un extintor disparan un extintor y apagan incendios con esa con esa herramienta que lleva el dron que es un extintor entonces ahí van viendo como cositas que se van van mejorando por ahí y que ustedes van aprendiendo a poquito bueno muchachos vamos a tomarnos un descansito vamos a apagar media ahorita hasta las siete y media y ya regresamos para que continuemos con la clase y digamos que ya ahorita lo que vamos a ver en adelante si tienen pues hay una hojita a mano una calculadora para que aprendamos recuerdan que el GSD lo estábamos calculando antes con la calculadora virtual esta vez les voy a enseñar como calcular ese GSD de donde sale ese cálculo del GSD es un cálculo muy sencillo son multiplicaciones y división entonces no es pues como algo del otro mundo pero al menos vamos a entender de donde sale ese GSD listo les voy a compartir pantalla recordemos entrar a polivirtual el día de hoy para tomar la asistencia simplemente es que ingresen con el usuario polivirtual y listo ahí ves que ha registrado la asistencia entonces chicos aquí tenemos el cálculo de ese GSD y huella digamos que de momento vamos a calcular solo el GSD la determinación del GSD que ya sabemos que es ese ground sampling distance cierto el S ground sampling samples distance es la la representación de un pixel del espacio que nosotros estamos tomando una una foto como tal en este caso fotogrametría cierto entonces ese GSD va a representar que entre más pequeñito mucho mejor entonces el GSD recordemos que estamos hablando de GSS entre 3 a 7 centímetros de lo que hablamos hoy normalmente para realizar una entrega en donde muchas veces podemos identificar objetos como vehículos como linderos como árboles como aceras en donde se nos puede hacer muy fácil determinar objetos en el suelo y a un GSD menor vamos a tener mayor precisión ese cálculo es realmente sencillo conociendo cuatro datos normalmente uno calcula el GSD en el ancho y en el alto nosotros nos vamos a ocupar principalmente en el ancho del sensor entonces en este caso vemos por ejemplo el GSD es el ancho del sensor en milímetros por la altura de vuelo por 100 recordemos que la altura de vuelo la vamos a dar en metros dividido la distancia vocal recordamos que la distancia vocal la encontramos normalmente en los parámetros de cámara de cada drone y por el ancho de la imagen en píxeles cierto que hablamos imagen de sensores de 3000 por 4000 píxeles que son como los más pequeñitos y de ahí en adelante sensores de 3000 por 4000 de 5000 por 4000 e inclusive pues todavía más grandes en algunos casos entonces ya hablamos que la relación del GSD y la altura de vuelo entonces por ejemplo en esta imagen en donde vemos como tal una imagen a la izquierda con un Buenas noches Francisco entonces aquí tienen representado como tal una imagen con una muy buena definición con un buen GSD tanto que se puede ver como una fotografía de alta definición y a la derecha vemos una imagen pixelada en donde ese GSD lo más seguro sea bajito digamos que es difícil como representar bien como tal y reconocer en el suelo que es el objeto que tenemos ahí representado aunque el objeto sea muy grande digamos que digamos se alcance a identificar el objeto en caso de conocerlo pero si tenemos desconocimiento de lo que es va a ser complicado eso es como como una excavadora descargando material en una volqueta pero si en el lado derecho es muy difícil si no reconocemos el terreno saber qué es lo que hay en este caso por ejemplo normalmente el GSD que se calcula o que al fin de cuentas estimamos en el software que ustedes van a ver muchas variaciones van a ver muchas variaciones de lo que es el GSD que ustedes calculan teórico que ahí es donde uno les dice muchas veces bueno nos preocupamos mucho de la teoría pero gran parte de todo lo que hacemos con los drones se puede decir que es casi que automático desde el despegue hasta el aterrizaje hasta la toma de los fotos nosotros nos tenemos que encargar de que todo quede bien hecho estar pendientes de esa programación del vuelo previa el día del vuelo tener todo en orden mandar el drone ya sabemos que la altura así como es la cámara se configuran automático ya sabemos más o menos que quiere decir ese valor del esposímetro ese para mantenerlo pues en niveles que correspondan a esa a esas fotos que nosotros queremos lograr que son con orientación hacia el suelo y en donde hablamos que el GSD según el terreno pues muchas veces nos paramos nos paramos y decimos no mi altura con respecto al suelo es de 100 metros pero el terreno tiene inclinación y va a ir variando mi GSD en cada foto por decirlo así cierto mi GSD va a ir variando en cada foto lo ideal es que lo tengamos presente en caso de que nuestra línea de vuelo no pueda hacer seguimiento a terreno que como les digo pues ojalá como que aprendan y vayan investigando inclusive ya hay compañeros que nos han mostrado aplicaciones que tienen esta ventaja de hacer ese seguimiento de terreno ese Terrain Follow digamos que para que el GSD se mantenga constante porque si mi terreno cambia pero mi malla está hecha como tal paralela a un punto específico y no paralela a todo el terreno como tal a la curva sino que sigue una línea recta una malla por decirlo así derechita en donde mi drone va a mantener todo el tiempo una altura constante al punto que despegó como lo ven aquí en este ejemplo mi GSD va a variar ¿qué quiere decir eso? que si yo planeaba hacer un GSD de 2 centímetros a una altura de 100 metros si mi terreno varía mucho o sea se va alejando más del drone vamos a tener que tener en cuenta que mi GSD en ciertos puntos va a bajar y hay que tener en cuenta que ese GSD no baje demasiado para que no nos pase por allá de 7 centímetros 5 centímetros y que esa información sea muy difícil de analizar luego entonces digamos que hay que estar pendientes también de eso la intención es hablarlo que lo conozcan porque muchas veces cuando uno tiene este tipo de planeaciones digamos que uno segmenta segmento una parte de fotografía de hecho aquí a 100 metros y despego aquí a 100 metros ¿cierto? pero luego me voy aquí y despego otra vez sobre este punto y vuelvo y despego a 100 metros entonces digamos que algo así como semejar un seguimiento de terreno pero yo me voy moviendo con el drone para mantener entonces ahí es donde les digo hay que dividir los polígonos que digamos que eso es un poquito más avanzadito pero yo quiero que ustedes aprendan que pronto si llegan a tener se van a enfrentar algo así tengan al menos el conocimiento básico ¿por qué lo deben de hacer? porque les va a disminuir la precisión yo sé que no todos pero sí algunos entonces vamos a ver que para hacer ese cálculo vamos a usar entonces una calculadora GSD que ya sabemos que existe y que ahí está el calculito para que sepan de dónde sale ese GSD listo ese GSD ancho del sensor en milímetros por la altura de vuelo sobre la distancia focal por el ancho de la imagen en píxeles ustedes no sé si recuerdan que antes teníamos unas calculadoras ¿cierto? ya tenemos por acá otra por ahí me encontré otra calculadora esta calculadora vamos a ver que ahora sí tiene el Mini 3 Pro tiene el el Mavic Mini el Mavic Mini y el Mavic Mini 2 vean que la cámara del Mini 2 y el Mini 1 es igualito la del Mini 3 Pro varía en unos poquitos valores aquí a ver uno con el de los primeritos drones con los que yo empecé a hacer fotogramétrica fue con un Mavic Pro vean por ejemplo el tamaño de la cámara y los valores con respecto a un Mavic Mini que se puede decir que es lo mismo cambia el focal length que es la distancia focal ¿cierto? si ustedes recuerden que si les da muy duro el inglés yo sé que a todos no nos va bien tenemos herramientas por lo menos aprendemos a usarlas por acá traducir esta página normalmente está aquí en la barrita aquí arriba en esta barrita y le damos acá en donde dice traducir esta página y la mandamos a español a ver qué pasa muchas veces no traduce todo por ejemplo en este caso me traduce nomás las otras partes no el aplicativo como tal por aquí ponemos la altura en metros y lo hacemos con el Mavic Mini por ejemplo entonces por aquí para los que tienen por ahí calculadorcita a la mano ya digamos que el ancho de mi sensor es de 4000 ¿cierto? nos vamos a apoyar por acá en la formulita que dice el ancho del sensor por la altura de vuelo ¿cierto? ojo que acá nos falta ¿ese ancho del sensor está en qué en píxeles o en qué medida? el ancho del sensor siempre debe estar en este caso ya te lo voy a confirmar para no el ancho del sensor está en milímetros como tal es la en esos 4000 tendríamos que pasarlo ¿a qué? ¿a metros? porque como el o la altura la pasamos a milímetros exacto sí eso estaba revisando en ese cálculo en esa no aquí en milímetros el ancho del sensor siempre normalmente viene en milímetros entonces por ejemplo tú tienes un Phantom ¿cierto? sí señor 9.8 creo que es el ancho del sensor un Phantom ¿qué? 4 ¿estándaro? es un estándar si no me equivoco es 9.8 perdón ustedes ven que por ahí les aparecen valores en este caso por aquí todavía aparece el Phantom 4 en la página oficial de DJI simplemente cierro por acá me aparece el Phantom 4 la primera versión y las especificaciones desde el peso hasta algo que dice por acá buscamos la cámara dice píxeles efectivos me dice 35 milímetros equivalente entonces la distancia focal ya la tengo entonces vamos a hacer con el cálculo de la compañera los 35 milímetros yo creo que no vamos a poder usar esto ahorita comparamos porque aquí a ver la distancia focal y el ancho de la imagen porque aquí nos hace falta un valor que es el 100 entonces S el ancho del sensor la altitud de vuelo me falta ver porque es que no nos están dando como tal los valores ahí entonces digamos que vamos a a dejar de ver esta paginita también hay que pues revisar bien digamos que aquí podamos podemos usar yo puedo poner la altitud de aquí a 100 metros con la distancia focal del Phantom 4 35 milímetros se me hizo 35 milímetros el ancho en píxeles del Phantom 4 de las imágenes tenemos 4000 por 3000 el ancho siempre va a ser el valor más grande y el alto el valor pequeño entonces el ancho va a ser de 4000 que es aquí 4000 píxeles y el ancho del sensor ahí está porque no está en milímetros sino en centímetros pasémoslos a milímetros ese ancho de sensor normalmente esos anchos de sensores no vienen en las especificaciones del equipo normalmente nos toca buscarlo en otro lado pues por ejemplo aquí nos dicen sobre los sensores de obstáculos nos dicen el tamaño del sensor pero no dicen el ancho del sensor te lo buscamos buscamos a ver qué información encontramos tabla GSD y recubrimientos para cámara de phantom 4 pro nosotros la del phantom 4 pro es diferente de la del phantom 4 entonces necesitamos es cámara phantom 4 entonces vean que dice phantom 4 pro y la altura y el tamaño del sensor es diferente empezando por la distancia focal y ahorita hablamos de una distancia focal de a ver en formato equivalente 35 milímetros por aquí aunque ustedes vean el manual pueden ver en el manual tampoco creo que vaya a aparecer ya que se puede decir que son equipos profesionales pero a uno le toca ir a buscar esos valores a otros lados profe yo encontré acá algo y dice que es de 8.8 de 8.8 sí pero de una pro hagámoslo con el de pro es el ancho del sensor es de 13.2 milímetros la altura del sensor es de 8.8 milímetros el ancho de la imagen es de 5.472 píxeles y la altura de la imagen es de 3.648 píxeles y la distancia focal es de 8.6 milímetros no sé si nos sirva listo vamos a darle una pequeña buscadita al tamaño del sensor del phantom 4 listo aquí nos aparece en phantom 4 pro 3 no nos apareció en español a ver a ver aquí es el ancho del sensor ya por ahí nos apareció otra cosa de j a ver si por acá de pronto en estas imágenes nos aparecen porque vean aquí si ven por acá en esta listica para este ejercicio phantom 3 y phantom 4 creo que tienen la misma cámara del estándar que es este tamaño de sensor y phantom 4 pro phantom 4 advance y phantom 4 pro v2 tienen un sensor diferente un tamaño diferente de cámara entonces por eso quería como que vieran esa diferencia de sensor por acá también hay otra imagen como para que de pronto no no se afanen muchas veces con ese cálculo de gc afortunadamente pues existen muchas ayudas pero digamos que en el caso por ejemplo vean que el del phantom 4 pro parece ser que el sensor se llama nikon cx que es el tamaño del sensor o sea ese chipsito que recibe la luz que rebota en el suelo y luego nuestro sensor la recibe el phantom 4 pro vean que tiene un sensor digamos que casi cuatro veces mayor que el del phantom 3 phantom 4 y el del mavic que es un sensor de una pulgada sensor de una pulgada y el phantom 3 phantom 4 y mavic es un sensor más pequeño entonces vamos a ver si encontramos el ancho pues por ejemplo por acá nadie nos habla del tamaño pues como tal en milímetros de esa cámara listo entonces seguimos vamos a decir el phantom 4 specs si ya vamos a se me acaba aquí está nikon 1 j4 pero a ver yo creo que es phantom 4 1 sobre 2 tercios vamos a ver si así 1 sobre 2.3 ah profe mire el instante que te voy a enviar dale y por aquí entonces ya vemos más o menos que las cámaras compactas traen sensores parece que es un sensor que es en la nikon y en la en las pentax que es de 6.17 de ancho por 4.55 55 se acuerdan que teníamos una calculadora pgsd no sé si lo recuerdan por ahí a ver ese que me envías parece ser que también que hice con phantom 4 pero listo mira que ahí dice en el en el título dice phantom 4 pro cuál es la intención de buscar el sensor porque digamos que en ciertos proyectos o en ciertas ocasiones o cuando lleguen equipos nuevos uno se enfrenta como a esto ah bueno y ese equipo como le calculo yo el gsd si ni siquiera a qué altura lo tiro no sé es compatible con tal software y yo verifico con el cálculo ese gsd que sea correcto tal parece ser por acá nos están dando un valorcito cierto profe por acá dice un medio punto tres pulgadas ese es el ajá uno partido en dos punto tres pulgadas que digamos que es esas medidas se llaman en diagonal en los sensores no sé si de pronto recuerdan que vemos sensores y que hay diferentes tamaños las medidas se miden en diagonal pero en ancho y en alto vean que por acá está seis punto diecisiete por cuatro puntos y cincuenta y cinco hay una calculadora de gsd no sé si lo recuerdan vamos a ver si tiene el phantom 4 y de pronto ahí salimos de la duda inspire sony phantom 4 pro phantom 3 yo creo que la misma cámara del phantom 3 y es seis punto diecisiete por cuatro puntos cincuenta y cinco seis punto diecisiete por cuatro punto sesenta y cinco digamos que hay un valor que yo ya por conocimiento lo tengo que es que el phantom 3 y el phantom 4 tienen la misma cámara phantom 3 pro y phantom 4 estándar tienen el mismo sensor como tal entonces ya ya les voy a aclarar eso también phantom 4 advanced vamos a ver phantom 4 advanced ya tiene una camarita con un sensor más grandecito phantom 4 pro no está el phantom 4 normalito phantom 4 advanced tenemos el 4 rtk 4 pro phantom 3 pro phantom 4 pro phantom 4 advanced listo por allá vamos más o menos que ya vimos que es 5 6.17 el ancho el ancho como tal y por aquí vemos que los sensores de una pulgada tienen 12.8 por 9.6 aproximadamente siempre lo ideal es que busquen de todas maneras el sensor muchas veces digamos que los fabricantes dicen una pulgada pero no es exacto en este caso vamos a hacer el cálculo manual entonces nos vamos a asegurar de que todo sea correcto aquí vemos el tamaño de una cámara full frame lo naranjado APS el que le sigue ya vemos que va reduciendo el tamaño del sensor micro 4 tercios MFT o 4 tercios que es en donde ya viene y venimos aquí una pulgada este y acá que estamos hablando del tamaño del sensor del de lo que sería el phantom 4 pro es para que vean que no todas las versiones de drones aunque digan por ejemplo en este caso phantom 4 no todos tienen la misma efectividad para a la hora de mapear ya saben que un sensor más grande por ejemplo el de pulgada va a tener una mayor efectividad que el sensorcito de 1 partido 2.3 que es casi 4 veces por decirlo así mejor y luego vemos bueno el de 1 partido 2.3 y por aquí nos dan 1 partido 2.3 6.17 por 4.55 por ahí vamos viendo como esos valores bueno ya sabemos que el valor que nos hablaban por este lado es más o menos pero volvamos y asegurémonos de que es así ya sabemos que aquí están 20 milímetros aquí vamos a ver ahorita qué valor usamos 20 milímetros o 35 cuando dice equivalente en formato equivalente listo ahorita vamos a ver cuál de los dos valores usamos con respecto al que usa la calculadora es por ejemplo en el phantom 4 vamos a saber cuál es el que se usa por aquí también tenemos una pastelidadita que vemos que es de 4000 x 3000 como les decía en la calculadora que el phantom 3 pro tenía la misma cámara del phantom 4 tenemos 4000 x 3000 y el sensor se puede decir casi siempre iluminó por ejemplo DJI no es un fabricante como tal de sensores DJI fabrica drones ¿cierto? entonces muchas veces en el tema de cámaras ya digamos que hay un mercado estándar y lo que se consigue son estos sensores entonces sabemos que ese sensor de 1 partido 2.3 es un sensor con 6.17 milímetros de ancho sigamos buscando por ejemplo busquemos 6.17 aquí tampoco aparece entonces busquemos en otro lado profe pero el mío no es estándar ah sí es un advance el tuyo es un advance ¿cierto? él tiene sensores frontales sí señor ajá entonces es un advance entonces sí entonces el tuyo iría por acá por acá ya tienen la paginita phantom 4 advance entonces ahí está vean que el tamaño si es mayor ya saben el sensor es de una pulgada si vamos por aquí buscamos phantom 4 advance vean que hay unos equipos que son más difíciles de buscar los valores que en otros entonces para que lo tengan presente pues ahí en esa calculadora en la que vamos a usar el día de hoy ya les voy a compartir el link ya está el mavic mini 3 el mavic mini 2 hay como algunos droncitos que son los que más se usan vean que hay algunos que deciden en vez de usar un phantom 4 hoy en día un mavic pro muchas veces ya se están yendo por el lado de los mavic mini listo entonces ahí vamos teniendo algunas ventajas profe ahí también te envié otro enlace de otra calculadora que ese sí está super eso ahí se digamos que ahí es donde les digo también que estén pendientes que no se queden nomás con lo que vemos en el curso para que tengan diferentes recursos que les facilitan la vida y muchas veces uno dice no pero esa cámara no existe por ahí está en algún lado en donde aparezca y se pueda usar el recurso entonces bueno ya saben vamos a hacer con el phantom 4 advance también ahí por ejemplo vean identifiqué mal el equipo y iba a calcular mal el GSD para la compañera por ejemplo entonces siempre hay que tratar de identificar bien esos valores entonces ya por acá tengo el ancho del sensor en píxeles cierto y el ancho del sensor en milímetros entonces vamos a la calculadora y vamos el que mi GSD entonces pongo ancho del sensor por la altura de vuelo por 100 en este caso vamos a calcular para para 80 metros este es ancho del sensor 5 mil 472 por la altura de vuelo la altura de vuelo a que altura la vamos a hacer a 80 por 80 por 100 dividido la distancia focal la distancia la distancia focal 8.8 por el ancho de la imagen en píxeles el ancho de la imagen en sensor white en perdón en píxeles entonces por acá me equivoqué es cierto si se dieron cuenta que por ahí no me corrigieron ahorita tenía que haber puesto el ancho del sensor en milímetros primero arriba entonces cuidado con esos valores entonces el ancho del sensor en milímetros cuánto es para el valor de arriba el ancho del sensor en milímetros es 13.2 13.2 por 80 por 100 dividido ahora sí dividido la distancia focal cuánto es la distancia focal 8.8 por el ancho de la imagen en píxeles ahora sí el ancho de la imagen en píxeles es 5.472 y quien me dice que les da ese valor a ver intentemos dibujar la formulita esto es la formulita básicamente Dice así Tenemos El ancho del sensor El ancho del sensor En milímetros, cierto ¿Cuál es el ancho del sensor en milímetros? Sensor white, cierto Esta creo que si nos deja cambiar a español Entonces aquí dice ancho del sensor Cierto, 13.2 Entonces arrancamos Arrancamos y ponemos 13.2 Profe, me dio 2.19 Muy bien, ya la compañera ya nos tiene un valor Y le dio 2.19 Listo, entonces sigamos Y les voy a ordenar aquí Medida de ordenar pues Con lo que se puede hacer Con la herramienta que tenemos Entonces continuamos Ancho del sensor en milímetros por la altura de vuelo La altura de vuelo, 80 Listo Profe, pero coloque una vez O 8.000 Porque es en milímetros Listo, listo Igual Lo que pasa es que no todos los compañeros Tienen la misma habilidad Para los cálculos Entonces vamos ahí Entonces por La altura de vuelo En metros O sea, por 80 metros Entonces por 80 Con esto más amplio Por 100 Listo Lo hacen en la calculadora Por ejemplo así Y abren paréntesis 13.2 Por 80 Por 100 Cierran paréntesis Y dividen Y abren otra vez paréntesis Y ahora El cálculo de abajo Entonces ¿Cómo sería? La distancia focal La distancia focal 8.8 8.8 8.8 Por El ancho de la imagen En píxeles ¿Cuál es el ancho de la imagen En píxeles? 5.472 5.472 Y cierran paréntesis Y en la calculadora 5.472 Que hay píxeles Píxeles, sí ¿Y qué valor les da? Si quiere para que ellos No se confundan Puedes colocar el 80 Y el 100 En paréntesis Si no lo coge todo Y no les va a dar Vamos a ver ¿Quién nos confirma? Preso 2.19 Listo Muy bien Otro compañero Que nos confirme Por ahí A ver qué valor les da A Rodrigo Rodrigo O sea que las unidades De eso es Centímetros por píxel Exacto Muy bien Por ahí ya tenemos Un compañero Revisando las unidades Recuerden que siempre El El GSD El Ground Sample Distance O sea Esa muestra De distancia Por píxel En el suelo Es en centímetros Por píxel Ustedes ya saben Hacen Por ejemplo En la calculadora Ponen los valores Los encierran entre paréntesis Y le dan igual al final Para que no les vaya De pronto a salir algún error Bueno ¿Qué otro compañero Por ahí nos da Un resultado? Lo pueden hacer ahí En la calculadora Del celular Ya saben 13.2 Por 80 Por 100 Divide 8.8 Por 5400 13.2 milímetros Del ancho Del sensor En milímetros Por La altura De vuelo Por 100 100 Es El valor Que nos va a cambiar Los metros A centímetros Sobre 8.8 La distancia focal Por 5472 Que es Como tal El ancho De la imagen En píxeles Probe pregunta ¿Cómo es que es? No sé si podemos hacer Otro ejercicio Así rápido Con otro sensor Pero sacando Las medidas Desde Desde el Datasheet Original O el pdf De especificación Con esas dudas De Un medio Punto Tres pulgadas Hacemos Pues como que No Hagámoslo Busquémoslo No Busquémoslo Para que acabamos Donde Digamos que con ese Sensor Por ejemplo Hagámoslo Con un Lo que Lo hacemos Con ese Que es pequeño O con un sensor Como por ejemplo El de una cámara Full frame ¿Qué dicen? Como para entender Cuando nos digan Y nos hablen En esas Otras dimensiones Pues no en otra dimensión Sino en esa Especificación De unidad De medida Como para Trasladarlo bien A la fórmula ¿Cierto? Listo Entonces en este caso Bueno Esto fue la Uno Vamos a hacer otra A ver Hagamos otra Ojita Y vamos a buscar Es como les decía Ahorita En cuanto a sensores Se van a encontrar Con diferentes Tamaños de sensores Van a encontrar Normalmente Esos sensores Ya vienen Definidos Y vienen Como tal Ya fabricados Y muchas veces Simplemente Se los van pasando Entre diferentes Marcas Por ejemplo Últimamente DJI normalmente Usa Como vieron Ahorita Sensores de Nikon Pero a veces Otra cosa Que se llama La óptica Que es Los lentecitos De la cámara ¿Cierto? Que es lo que les da La distancia focal La distancia focal Muchas veces Dicen Hase Black Entonces ahí Van a hablar De diferentes Marcas Pero muchas veces También importa El tamaño Del sensor Entonces por acá Ven el tamaño Del sensor De ahí en adelante Sensores de Micro 4 tercios De 1 De 2 2 tercios Sensores de una pulgada Diferentes utilidades Por acá Ven la Lo que les habla La distancia focal Una distancia focal De 500 milímetros Es como lo que Hablamos una lente Zoom O para ver A lo lejos Pero no podemos Ver a lo ancho Y 16 milímetros Hablamos de Un ojo de pez En donde normalmente Hablábamos De Como tal Los lentes angulares Que generalmente Vienen en los drones Que son lentes Para ver Muy ancho Entonces en ese caso Entonces digamos Que Pues vamos a buscar El recurso Que encontramos ahorita Que nos decían Los anchos Y los altos El tamaño Supongamos Por ejemplo Que nos van a decir Que Vamos a hacer Una fotogrametría Con un celular Por X o Y motivo Entonces vean En 6.17 milímetros Por 4.55 milímetros Entonces vamos a hacer El GSD Con este celular Hay que tener en cuenta Por ejemplo Que aquí no nos están diciendo La distancia focal Entonces en ese caso Nos tocaría buscar Un sensor En donde nos diga La distancia focal Porque en ese caso No la estamos teniendo Entonces Tenemos que tener en cuenta También Cuando busquemos Todos los factores Del equipo Hay que buscar Como tal Todos los datos Entonces muchas veces Por acá vemos APS-C Formato completo Lo que Comparaciones Por ejemplo Un 35 milímetros Dependiendo del formato Cuando vean Digamos que ya Hay muchas cosas Que aprender Con respecto a Fotografía Hay tamaños de sensores Que eso no es tan sencillo Como se pinta Por eso muchas veces Uno antes de salir A Digamos que En campo Le da siempre Hacer pruebas Y verificar Esas calidades Que están quedando Que normalmente Pues el GSD Ya así como tal Cuando se realiza La fotogrametría Es el tamaño real Del que queda Entonces vámonos Para el Phantom 4 Y sigamos buscando Ese sensor Para que tengamos Más valores De Más valores Como tal De lo que vamos a hacer Y pues que sea También aplicado A lo que estamos haciendo Entonces buscamos Las especificaciones Del Phantom 4 Por ahí ya nos están Vendiendo El DJI Air 3 Que digamos Que por ejemplo Sería interesante Hacerlo ahorita El Air 3 Que es ese Dron nuevo Que salió por ahí Para fotografía El video Entonces bueno Dice Que Como tal Tenemos Por lo menos Tenemos Los milímetros Como tal De la cámara La apertura focal Perdón La distancia focal Tenemos el ancho Y el alto En píxeles Del sensor Y nos faltaba Como tal Como habíamos visto Ahorita El ancho Y el alto Pero el sensor Que es lo único Que nos está diciendo Que es el tamaño Entonces buscamos Ese tamaño Ese tamaño De sensor Y buscamos En donde nos vaya A decir El A ver ¿Qué nos dice Por acá? Tamaño Del sensor Aquí nos van a hablar De todos los tamaños De los sensores El ancho La diagonal Entonces buscamos El que nos corresponde ¿Cierto? Control F 1 Partido 2.3 Vean por acá Precisa Apareción DJI Phantom 3 ¿Qué pasó? Por ejemplo Con especificaciones Ahí es donde Digamos que Un poquito Como les digo Pues la búsqueda Tocaría Y Yo ya había hecho Esta búsqueda Antes Precisamente Para la El Phantom 4 Y créanme Que me tardé Bastante En encontrar En donde me dijera Bueno DJI Phantom 4 Estándar Este es el tamaño Del sensor De que me di cuenta Que es la misma Cámara Las mismas Especificaciones Del tamaño De cámara Del sensor Del Phantom 3 Phantom 3 Pro Específicamente Entonces digamos Que hay que tener Cuidado Por ejemplo También con lo que Nos dice aquí Pero muy seguramente Sea como tal El mismo Que dice En estos momentos Entonces tenemos Un ancho Y un alto De 7.66 Por 6.17 Perdón Un ancho De 6.17 Y un alto De 4.55 A ver Démosle Una última Buscadita Pero esa es casi La mitad Del otro Phantom 4 ¿No? Sí Ahorita vimos Que es Sí Digamos que es Mucho más Pequeño Mucho más pequeño Y cuando ustedes Como que Aunque ustedes Ven el valor Los dos valores Sean la mitad Cuando ustedes Hacen el área Completa Ya no va a ser La mitad Sino que va a ser Casi que Cuatro veces menor Entonces digamos Que un Phantom 4 Advanced O un Phantom 4 Pro Va a ser Cuatro veces Más eficiente Que un Un Phantom 4 Standard 6.17 Es un valor Que no aparece Phantom 4 Tampoco aparece Bueno Vamos aquí Vamos comparando Un Phantom 3C Aquí aparece El tamaño Del sensor En este comparativo Vamos a ver Si en este comparativo Nos deja agregar Un Un Phantom 4 Estándar Muchas veces No van a estar Todos Aquí solamente Aparece Phantom Pues en este listado No está El Phantom 4 Están No Parece El Phantom 3C Creo que También Es la misma Cámara Aquí nos va a decir 6. El sensor Más grande Porque Mejor que El Mavic Mini 6.17 Por 4.56 Sabemos que Es como El mismo valor Que encontramos Por acá De 6.17 Por 4.55 Aquí nos dice 4.56 Dice A ver En comparación El Phantom 3 Tiene mayor velocidad Tiene fotos en RAW El tamaño Del amperaje No hay que compararlo Sino que En este caso Uno compararía Como tal El tiempo de vuelo El campo de visión Que es como Les decía ahorita Entre más ancho Digamos que Mejor La velocidad De grabación 41 Digamos que En el tema Del video Como tal Es mejor El 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 Phantom 3 SE Vean que Todavía Lo que sigue siendo Pues comparado A un equipo Viejito Pero digamos Que Equipos que Se diseñaron Un poquito Para el tema De trabajo Entonces Por ahí Vimos Y vamos Encontrando Que Como les decía El Phantom 4 Tiene el mismo Sensor Del Phantom 3 Está complicado Encontrar el dato Digamos que Ya es algo Más Como De De Conocimiento Pero Y como les decía Ahorita Pues Es algo Que yo creo Que Lo he buscado Mucho rato Y de cierta Manera No No Hay datos Como muy Específicos De ese Sensor Pero es bueno Hacer el ejercicio Entonces Digamos que Por ejemplo Ahí lo que hicimos Fue Buscar el tamaño Del sensor Buscamos el tamaño Del sensor Y con ese Tamaño Del sensor Hacemos el cálculo Del GSD Entonces Ahorita Ya vamos a hacerlo Entonces Con ese tamaño Que encontramos Que fue De 6.17 De Ancho El sensor Entonces Volvemos Al cálculo Ancho Del sensor En milímetros Ya Acabamos De ver 6.17 Entonces Abremos Paréntesis 6.17 6.17 Por La altura De vuelo Vamos a calcularlo Otra vez A 80 metros Por 100 El 100 De la fórmula Cierran Paréntesis Y ponen El signo De división En la calculadora Cierto Abren Paréntesis Y ahora Copiamos La distancia Focal Del Phantom 4 Ese valor Si no lo están dando Ese valor Es de Vean que están dando Dos valores 20 milímetros O 35 milímetros Digamos que Veamos las calculadoras Que tenemos No tenemos Phantom 3 Phantom 3 Pro Phantom 3 Pro Y nos dice Que la distancia Focal Es de 3.59 Vamos a ver Si eso se compara 8.8 Aquí Que nos dice Ese Phantom 3 Que había Por acá Phantom 3 Pro También 3.57 3.59 Mala diferencia Cierto Digamos que Es un 0.02 Pero digamos Que es algo Que puede Afectar También Nuestro Calcio Entonces hay que Tenerlo En cuenta Ahí Profe Y en el Documento Oficial Que dice En el De Phantom 3 Y en el Documento Oficial Tenemos 20 milímetros A 35 milímetros Pero Ninguno De los dos Coincide Como tal Bueno Digamos que En los Otros Dos En las Calculadoras Si Como tal Es un Valor Muy cercano Pero Ya no Coinciden Esos dos Valores Con el Que nos Están Dando Como tal En el Lente La distancia Focal En el Lente Si está Complejo Podemos Sacar Eso Desde Si Digamos Que ahí Afortunadamente Existen Las Calculadoras Porque En este Caso Y Con Equipos Que muchas Veces No Se Usan Como tal Para este Tipo De Labores Es Más Compleo Hacer El Calculadoras Ahorita Lo Hacemos Con Por ejemplo Con Cámaras De De Formato Completo Para que Inclusive Esas Cámaras Normalmente Aparecen Y Como Les Digo Es Algo Que Ya Se Prueba Es Algo Que Uno Aunque Digan Estos Valores Normalmente Pues Ya Se La Encontrar Para que Por aquí Volvemos Y Revisamos Las Especificaciones Y Nos Dice Que Está 20 Milímetros A 35 Milímetros Aproximadamente Mientras Que En Las Dos Calculadoras Que Tenemos Acá Nos Dicen Que La Distancia Focal Es De 3 Puntos En Continuaje Revisemos Esta Última Calculadora Ah No Este No Tiene Los Drones Acá Solamente Tiene El En Sensores Buscamos Y Verifiquemos El Valor En Otro En Otro Lado Como Los Por El Phantom 3 Pro Buscamos En Especificaciones Está El Phantom 3 Pro Y También Nos Dice El Mismo Que Tiene 20 Milímetros Como Le Digo La Misma Cámara Tiene Tiene Hacer La Misma Cámara Y Si Por E En Estas Calculadoras Dice 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 3 Punto 57 Aproximados No 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 Creo En Esta No La Está Dando En Milímetros No Creo Que Esta No La Esté Dando En Pulgadas Porque Todo Esto Se Calcula En Milímetros Ya Sabemos Que El GSD Como Lo Decíamos Ahorita Es En Centímetros Sobre Píxel Lo Que Dice Por E Dice Lo Mismo Dice Que Para Que Es De 20 Milímetros Pong Phantom 3 DJI Profesional Como Tal Es De 20 Milímetros Así Es Así Es Hay Que Ver En Estas Aplicaciones Porque Se Está Haciendo Esa Conversión Porque Por Lo Menos Las Dos Tienen El Mismo Valor Que Puede Ser Que Se Estén Digamos Que Tengan El Mismo La Misma Base De Datos Profe Será Por No Sé Porque Dicen Que El Campo De División Es A 94 Grados Será Alguna Otra Conversión Algún Factor De Corrección Debe Haber Algún Factor De Corrección Que Hay Que Tener En Cuento Porque Entonces En Este Caso Phantom 3 Pro Hagamos El GSD 80 M Que Dice No Esto Tiene Un Problem Hay Un Error Están Usando Estas Dos Calculadoras Tienen La Misma Base De Datos Encontramos Un Datico Aquí 80 Esta Si Está Corrigiendo Mejor Que Da Con El Mismo Equipo Da Un GSD Diferente 0.35 Aquí Y 3.43 Aquí Entonces Digamos Que Hay que Donde Les Digo Muchas Veces Hay Que Saber Calcular SSD Más Que Todo Cuando Tengan Un Equipo Propio Hagan El Calculito Buscan Los Valores Ustedes Mismo No Se Confían Siempre A Calculadora O Muchas Veces Los Software Programan Automáticamente Digamos Si los Software Que Estamos Usando Alimentando Esta Base De Datos Yo Creo Que Hay Problemas Porque Digamos En Este Si Digamos Que Nos Dice Que A 80 Metros Tenemos 3.43 Yo Creo Que El Valor Que Calculemos Ahorita Nos Va A Acá Aquí La Calculadora Está Haciendo Alguna Corrección Mientras Que En Esta No En Esta Este GSD Con Phantom 3 Pro 80 Metros Nunca Porque Daría A 200 Metros Nos Haría A ver Hagámoslo A 100 Metros Ok Y Hagamos El Cálculo Con Los Con Esa Distancia Focal Que Dice A ver Que Es Porque Como El Denominador Es Más Grande El Pues La El Resultado Va Ser Menor Claro Total Entonces Vean 4.32 A 100 Metros Con Una Cámara Phantom 3 Pro Pero Con Una Cámara De A Ver Un Phantom 4 Pro A 100 Metros También Se Ve Reducido La Reducción Light Mavic 2 Digamos Que Por En Plays No Hay No Había Motivo Para Que Lo Hiciera Mejor El Phantom 3 Phantom Phantom 3 Pro 4.32 Hay que Revisar Entonces Bien Porque Se Está Haciendo Este Cálculo En La Longitud Focal Y Siempre Es Una Longitud Focal Digamos Que Muy Vajita Es Como Un Demasiado Angular Un Ángulo De Mano Que Abarca Demasiado Terreno En Una Imagen Que En La Siguiente Semana Vamos A ver Ese Cálculo De Huella Vamos A ver Entonces El Cálculo De Huella Entonces Aquí Vamos A Hacer Antes El Cálculo Con 20 Milímetros Listo Vamos A Hacer Lo Primero Con 20 Milímetros Ya Sabemos Ahí Sigue La Distancia Focal En Este Caso 20 Milímetros Por El Ancho De La Imagen En Píxeles Y En Eso Si Todas Como Tal Pues Dicen 4000 Inclusive En Las Especificaciones Del Equipo Dice 4000 Por 3000 Entonces Aquí Si Sería De 4000 Cerramos Paréntesis Y Ahora Si Hagamos El Cálculo 6.17 Por 80 Por 100 Cerramos Paréntesis Dividido Abro Paréntesis 20 Por 4000 Igual 0.617 Entonces Digamos Que Si Hay Un Problema Aunque Le Pongamos Una Distancia Focal De 30 30 Por 4000 0.411 Entonces Hay que Hacer Una Conversión Cierto Entonces Tenemos En Cuenta Que En El Caso De Estos Sensores Voy A Buscar La Conversión Que Se De Hacer Por Acá T Estas 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 Cámaras Son De Lentes El Cálculo El cálculo Con Una Cámara Como La Que Hablamos De Una Cámara Más Grande Listo Entonces Aquí Tenemos A A ver No Tenemos Un FOP De 94 Dos Píxeles Yo creo Que Al Compañero Le Di Igual El Valor En El En El GSD El Phantom 3 Con Este Sensor 6.17 Por La Altura Por 100 Sobre La Distancia Focal Por El Ancho De La Imagen En Píxeles Que Era 4000 Se Nos Da Un GSD Muy Bajitos Que Son Irreales Y Que Por Ejemplo En Esa Calculadora Que Tenemos Aquí En Donde Poníamos A 100 M 4.32 Y Damos Estación 4.28 Entonces Hay Que Buscar A Ver Que Pasa Con Esa Cámara El De El Mavic Del Phantom 3.3 Pro Esa Si Está Buena La La Búsqueda De Más Que Nada Es El Lente Es Porque La Distancia Focal Es Demasiado Bajita Es De 3.54 A Ver Veamos Otras Distancias Focales 8.8 De Mavic Pro 4.78 Mavic 2 Pro 9.97 7 Entonces Si hay Que Buscar Ese Valor De Distancia Vocal Listo Entonces Para La Próxima Clase Solucionamos Esa Aunque Ya Ya Sé Por Donde Va El Tema Y Va A Ser Porque Está Lo Más Seguro El Ahí Tengamos Que Convertir La Distancia Focal A Lo Que Sería Un Formato Completo Que Se Llama Full Frame Es La Distancia Vocal Equivalente Que Ahorita Ya No La Estaban Dando De Todas Maneras Pero Tampoco Hace Por Ahí Porque Dicen Que Hay Que Multiplicar Por Un Factor De Recorte Que Es 1.53 Dependiendo Del Factor Entonces Nos Daría Antes Valores Más Grandes Y Tenemos Es Valores Más Pequeños Entonces Veamos Acá En la Calculadora Por Ejemplo Lo Que Sería En Mavit De Otra In Matrix 300 Con Sensores Vamos Son Sensores De 8000 De 8000 Por 5000 Cierto 8000 A ver Multipliquemos 8000 192 Por 5490 Son Sensores De 44 Megapixeles 45 Megapixeles Casi Estamos Hablando De 45 Millones De 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 Pixeles Entonces Ahí Ya Estamos Hablando De Unos Tamaños Diferentes Ya Que Aquí Las Distancias Vocales Si Las Tenemos Equivalentes Va Ser Por El Tamaño Del Sensor El Inspire 1 Phantom 4 Phantom 4 Pro Entonces Vamos A buscar La Cámara Del Phantom 4 Pro Damos La Distancia Vocal Ya Es Un Equipo Descontinuado Entonces Le A uno Ahí Encerrar Para Poder Ver Esa Distancia Focal Encontramos A ver El Tamaño Del Sensor De Una Pulgada Y Nos Está Diciendo Que Tiene No Estos Valores Va A Ser Entonces Según El Foc De La Cámara Porque Vean Que Aquí También Tenemos 24 Y 35 Mil Mientras Equivalente Cierto Pero En Las Calculadoras Tenemos 8.8 No Mira Profe Que Es 84 Grados Y La Que Estamos Viendo Ahorita Era 94 Entonces Yo Creo Que Si Puesta Hay Que Mirar Es Calculadoras A Cuántos Grados La Calculan Cierto Vertical Calculator orden Bueno La La Próxima Clase Lo Calculamos Para que Estemos Ahí Tranquilos Con Ese Valor que parece ver que tiene varios varios valores que ver ahí calculadora de campo de edición y va dependiendo de la cámara también, entonces hay que encontrar bien ese valorcito para que calculemos bien el GSD, listo ya sabemos que ese GSD es el que uno representa el pixel en el suelo y vamos a hacerle correctamente la identificación de momento como les dice la calculadora nos va a ayudar en muchos aspectos uno es este ya vimos que por ejemplo cada vez que nos encontramos por ejemplo los cálculos en todos lados nos va a calcular con respecto a formatos full frame al ser estos sensores más pequeños hay que hacer una conversión entonces esa conversión hacemos la buscamos y la realizamos la próxima clase para que estemos claros con ese aspecto listo para que damos ese FOC que es el que realmente nos está dando el valor de la como tal de la para el cálculo porque aquí también teníamos en esta calculadora tenemos la distancia focal aquí tenemos el ancho del sensor en milímetros por la altitud sobre la distancia focal y sobre el ancho de la imagen por el ancho de la imagen aquí se FOC Hanlen calculator entonces aquí está aquí va a estar el aquí va a estar entonces ya sabemos que hay que hacer un cálculo previo que me andan todo lo que nos está nos está ahorrando como tal la calculadora en cuanto a cada cámara vean todos los cálculos que llevamos sobre la magnificación más uno o sea que hay que calcularle la magnificación a cada distancia y cuando vemos las calculadoras que vemos regularmente los cálculos que encontramos están hechos en base a un sensor full frame entonces digamos que como les decía pues los cálculos que siempre realizamos por ejemplo con el matrix 300 que son sensores grandes los vamos a hacer pero eso si tienen correlación uno a uno entonces digamos que si le calculamos el GSD a esta cámara es muy probable que si sea tal cual como es entonces vamos a calcular el GSD por ejemplo antes a esta cámara el ancho del sensor en milímetros este es el ancho del sensor 35.9 por 80 por 100 dividido la distancia vocal por el ancho en píxeles entonces la distancia vocal 24 por 81.92 3 ahora si abrimos paréntesis 35.9 por 80 por 100 dividido 24 por el 192 me da 1.46 entonces veamos a ver 80 metros para lo hacemos con que está 80 con 24 milímetros 1.46 1.46 entonces a todos los drones que son más pequeños ya vemos que el cálculo es con la distancia focal equivalente listo entonces cuando hagamos esta distancia focal se llama distancia focal equivalente y es la distancia focal equivalente que es con respecto a los drones al tamaño del sensor que se llama 35 milímetros entonces ahí hay que tener cuidado cuando vean esa fórmula y recuerden que esa fórmula se usa como tal con el tamaño de sensor que normalmente vienen cámaras como por decirlo así profesionales que se llama full frame es un tamaño full frame y por eso hay que hacer ese cálculo entonces digamos que acá antes nos dicen la magnificación focal length el ángulo de la vista y nos dice la fórmula nos dicen que es la distancia del objetivo dividido la magnificación y ya luego nos dicen como calcular el tamaño del objeto la distancia y la magnificación listo desde el momento nosotros nosotros vamos a ocuparnos para no enredarnos tanto en esta parte del curso de hacer los cálculos con estos con este objetivo listo vamos a usar de momento los cálculos siempre como si usáramos las cámaras de tamaño completo listo para simplemente hacerlo equivalente de igual modo les voy a buscar el cálculo y lo hacemos para los que quieran hacerlo exacto y lo tengamos siempre presente ya saben que entonces cuando hablamos de cámaras de sensor completo entonces buscamos la SEMUS P1 ustedes se van a dar cuenta a ver ah son las mismas relaciones de la cámara como tal aquí en las especificaciones en donde dice full frame sensor cierto pues como dice full frame la relación ahí es uno a uno entonces no hay que hacer ningún factor de conversión y para este tipo de cámaras entonces como tal siempre vamos a encontrar el en la fórmula aplicada directamente y el ancho de huella y el GSD como tal de una vez convertidos y como les digo para uno a veces no complicarse con tantas cosas simplemente lo que usa es las calculadoras que pues tenemos la fortuna de tenerlas ahí para no ocuparse de hacer todos los cálculos completos y ya vemos que en sensores más pequeños el factor de conversión o los milímetros de cobertura de la cámara son más reducidos porque hay que usar como tal el cálculo de la distancia focal pero relativa a un tamaño de sensor full frame bueno muchachos eso sería como tal lo de la clase de hoy la otra clase en cuestión de cinco minutos terminamos de aclarar esta duda y continuamos con lo que vamos a ver esta semana esta semana muy probablemente esta semana o la otra abramos un día en el que como tal vamos a hacer una programación completa vamos a hacer ya ahí si serían grupos grupos grandes digamos que va a ser como un horario específico no va a ser tan amplio como en los otros horarios que teníamos varias horas sino que muy posiblemente sean dos horas muy reducidas en las que de pronto en una hora hacemos un vuelo y en la otra hora hacemos otro ¿por qué? porque durante esa hora pues vamos a hacer toda la planeación les voy a mostrar cómo realizar el polígono coger ese polígono importarlo yo voy a vamos a usar un Mavic 2 Pro para los que lleven otros equipos los que tengan Mini 2 yo creo que de pronto la Drone Harmony o alguna aplicación otra gratuita que nos deje o por algún periodo de prueba que nos deje en donde vamos a usar el Mavic 2 y vamos a hacer el y mandamos el drone en la U a hacer el levantamiento completo eso a una altura por ahí de 50 60 metros ya vieron que por ejemplo para los que estuvimos el sábado si hubo demasiado recorrido por ahí se veía que algunos helicópteros pasaban aunque pasaban por allá 180 o 100 metros lo ideal es pues como que no volvemos muy alto en esa zona y podamos hacer la práctica como tal ya vean como se hace digamos como enviar automáticamente el drone y que haga todo el recorrido completo bueno muchachos eso sería como tal por la clase de hoy nos vemos el miércoles cierto jueves 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 el jueves nos vemos ya jueves 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 Gracias.